Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Todo el mundo dice que está mal Todo el mundo dice que está mal Pero... Muy buenas tardes Viernes, último día de la semana Pasado por agua, lamentablemente Aquí estamos como todos los días Con Realidad 2018 De 18 a 19 horas Por Ecomedios 1220 Transmitiendo en el día De los valerosos Bomberos que luchan Contra los incendios forestales Hoy es el día De los que combaten los incendios forestales Muy feliz día para todos Y deja la vida Muchos de ellos dejan la vida Vos que sos del sur, Chini lo debes ver Sí, no, no, es tremendo Allá, bueno Están en la plaza central Digamos del centro Hay un monumento a los bomberos Por un incendio tremendo que hubo Que agarró a los niños Un grupo de niños Allá el viento patagónico Cuando se pone fuerte Se pone fuerte Y además hace crecer el fuego Y hace crecer el fuego De una manera muy rápida Muy intensa En el último incendio grande Creo que perdimos Tres o cuatro bomberos En Aero Mountain también Bueno, y ese incendio Que fue una locura Una tragedia para la ciudad En la década de los 80 Que se llevó muchas vidas De muchos chicos Y muchos bomberos Y bueno, los monumentos Son los bomberos Con los cuerpos Digamos, los niños Un incendio que fue Un antes y después Digamos, para lo que significan Los bomberos en la zona Así que un saludo a ellos Sí, hoy es el Día Internacional Del Combatiente De Incendios Forestables Un abrazo a todos Los bomberos de Argentina Que hacen una labor tremenda Y no sé si está escuchando Pero del otro lado Al señor Maxi Chelotto Que es jefe de bomberos de Luján Que también Un tipo hecho y derecho Ex compañero de laburo Un fenómeno Pero bueno, vamos a arrancar Ah, pará, y perdón Y sobre todo Voluntarios Voluntarios, viejo Voluntarios Voluntarios Así que cuando les toquen El timbre Pidiéndole para la colecta Regale unos mangos En vez de comprárselos En vino, cerveza O alguna comidita rica Extra Ayuda a los bomberos Que no ganan un mango Y se dejan la vida Por todos nosotros ¿Cómo andas, Manrique? Mirá, me acuerdo De los bomberos De Vicente López Porque cuando tenían descanso Venían a tomar un café O una cervecita En la confitería Alpino Y digo, ya ni Maipú No está más Hace mucho tiempo Y nosotros éramos chicos Y los mirábamos Con admiración ¿Viste? Éramos 15, 16 años Y para nosotros Éramos unos héroes ¿No? Y por ahí sonaba la sirena Y dejaban los vasos en el aire Salían corriendo Y los cruzaban la calle Y asumían ahí Su responsabilidad ¿No? Así que Y son los únicos Es el único cuerpo Uniformado Que en todos los desfiles La gente aplaude con más gana Porque por ahí aplauden Por la bandera Con el abanderado militar O marino Por un problema De hábito De costumbre Pero cuando pasan los bomberos Aplauden con gana Obviamente Por eso los quieren mucho Y los queremos mucho Me gusta mucho Que hagas un homenaje así Bueno Volviendo al tema Que me compete personalmente Aunque yo trabajo en equipo Con ustedes Esperemos Que no estén tan lejos De mi presente De las cosas que yo digo Así que Yo creo que la información Digamos Llega a nuestros oyentes Y a aquellos que nos ven Por internet también De la realidad cotidiana Que sobre situaciones álgidas Se debate en nuestra sociedad El análisis que hacemos Es la interpretación De lo que acontece Pasado por nuestra experiencia histórica Y nuestro conocimiento Por lo cual Está sujeto a crítica De lo que piensan distinto Por todo ello Ante situaciones graves Que afectan a los trabajadores Hoy me permito trasladar Al oído De nuestros queridos oyentes Las palabras Y los contenidos De la declaración De la Confederación General del Trabajo Al término De la reunión convocada ayer En Azopardo Sucede habitual La declaración Por supuesto He sacado Algunos Pequeños Enganches Pero que Los contenidos Son exactamente Los mismos Dice así El creciente nivel Inflacionario Que supera Al de 2017 Y provoca El aumento De productos Y alimentos Erosiona El poder adquisitivo Salarial Y se retroalimenta Con el aumento De servicios públicos Por lo que se impone Restablecer Una relación Permanente Entre el valor De los saberes Y el de las tarifas Es un poco El espíritu De la línea La vulnerabilidad De la economía nacional Hackeada Por el elevado nivel De endeudamiento Externo A interno La ausencia De inversiones Externas A internas Que estimulan Especulación financiera La innecesaria Importación De bienes Manufacturados Y de materias primas Que afectan En la industria local La permanente Fuga de capitales Agrego por mi cuenta Que ayer En el programa Televisado de Crónica Vimos la fila De camiones De caudales Hacia Ezeiza Donde sus contenidos Eran cargados En aviones Con rumbo A paraísos fiscales Son truchos Esos camiones Porque ahora No se lleva La plata en camiones Con la computadora Se hace un mail Y pasan la plata Electrónicamente Ya no existe más Eso Llevarse La Los camiones De ProSegur Que la empresa Lo llevaba Es que se llevarían Sándwiches de chorizo Porque No, esos son Los que salen A hacer el recorrido A recoger En los supermercados En los bancos La recaudación Para llevarla Al central Y después vuelven Los firman Cuando salen A hacer el recorrido Normal Igual que los que llevan Gaseosa Lo que dice Manrique Es la imagen Que aparece De tres A los de los aviones Iba Iba el infil El Seiza Llegaban El Seiza Y de culata Cargaban Lo que llevaban Adentro Que no sé Lo que es Pero por ahí Se aplata Adentro de los aviones O sea que bueno Este Que se yo Si tiene orejas Si es vaca Yo creí que Manrique Eso se hace todo Por el internet Pues si seguro Pero acá parece Que la necesitaban En efectivo Y sin declararla Porque el internet Te la controla La de GDI Sería el narcotráfico Yo creí que Manrique Iba a decir La imagen Que puso crónica Y C5R También Del helicóptero Saliendo de la casa rosada Se iba Macri También La pusieron Agregaba Bueno Seguimos muchachos Y agrega El informe De CGT Todo textualmente Como ellos lo escribieron Los tres secretarios generales Y también La errática Política cambiaria Tienen graves consecuencias Sobre la situación Social y laboral De los trabajadores Agrega además La especulación financiera Eclipsa la producción Alentada por altas tasas E instrumentos financieros Por el propio gobierno Recomiendo al comunicado Que el gobierno Debe atenuar La presión impositiva Sobre los ingresos Sigue La total ausencia De un programa nacional De infraestructura básica Se acarece De un programa Realmente integral De agua potable De cloacas De suministro eléctrico De servicios de gases Sanitarios De viviendas populares De transporte público Y de seguridad ciudadana Afecta a los trabajadores Y a los sectores Más vulnerables De la población Finaliza el comunicado Sugeriendo que Si el programa Si el programa de gobierno No se asienta En el eje De lo social No es posible Revertir La desigualdad Ni atender Las necesidades De los desposeídos La propuesta Del gobierno nacional Sobre la reforma Laboral Que plantea el gobierno Disminuye Las indemnizaciones Por despido Y socava El orden público Laboral A favor de los empresarios Provocándola Profunda desigualdad Bueno La CGT Prevé públicamente Y lo anuncia Que se opondrá A estas medidas Y adoptará Textualmente Todas las acciones Que la actividad sindical Sea necesaria Para rechazar Esta política económica Bueno Han cortado relaciones Parece Este comunicado Fue firmado Por el triunvirato Que hasta el 22 de agosto Estará en funciones Y autorizado Tomar todo tipo De decisiones Ese día Se realizará El congreso Para la renovación De autoridades Y se dará Una nueva conducción Del movimiento obrero O digamos La confirmación Del mismo triunvirato En cuanto a la 62 Que es lo más importante Digamos Porque es la que conduce Políticamente A la mayoría De los gremios peronistas O sea A rama política Se está discutiendo Gremio por gremio La pertenencia A la vieja política Del finado Momo Menegas Que se había acercado Mucho al gobierno Y la nueva Necesita reconstruir Otro perfil Que no tiene nada Que ver con el macrismo Ayer en Córdoba Me contaba Un compañero Alfredo Que viajó Especialmente para eso La 62 de Córdoba Se reveló Y se autoconvocó Y dejó Y quedó Fuera de él La organización anterior De la 62 Con lo cual Ya hay una La 62 de Autónoma En Córdoba Que esto se va a producir En todas Muchas provincias Y después Se definirá Acá en Buenos Aires Hasta acá Este es el informe real Firmado por Mimbros Los que participaron Con la única Comentario que hice Sobre el tema Del transporte De dinero Pero lo demás Es el textual Lo que firmaron Los tres secretarios Así que si quieren Comentar este tema Me interesa mucho Su opinión Bueno Yo creo Manrique Bueno Yo te voy a contar Algo que Seguramente No sabes Yo creo que Manrique Que Carbone Me quiere interrumpir Así que va a hablar él No Porque quiero contarles Algo que es muy importante Vos fijate Lo más cobarde Del mundo Es el dinero Y como las ratas Cuando el barco se hunde Son las primeras En escapar La revista Forbes Recomienda A los inversores Salir De la Argentina No La publicación económica Estudinense Forbes Escribió un duro artículo Titulado Podría ser la hora De salir de Argentina En donde analiza La economía De la Argentina Con la suba del dólar Y la estrategia Del gobierno Para contenerlo Y dice Y dice Todos creían En el gobierno De Mauricio Macri Él estaba haciendo Lo correcto La Argentina Iba a regresar Y de hecho Ya estaba regresando A los mercados De capitales Pero la recepción Ahora se está enfriando Explica la nota Escrita por Kenner Raposa Y en la nota Dos asesores financieros De renombre Lanzan comentarios Lapidarios Sobre la actualidad Local El equipo económico De Argentina Parece perdido Dice Fernando Pertini Asesor financiero De Milenia Ases Management En otro tramo Jorge Compañucci Analista senior De la firma De investigación De inversiones Con sede En Buenos Aires Target Market Globa Considera con Macri Se está quedando Sin tiempo Es hora de salir De la Argentina Y salir corriendo El carry trade Ha mantenido En la Argentina A flote Sentención El carry trade Es una estrategia Que se utiliza En el mercado De compra Venta De divisas Por la que El inversor Vende una cierta divisa Con una tasa De interés Relativamente baja Y compra otra Con diferente Con una tasa De interés Más alta Es una forma De abritaje Financiero Que está diseñado Para explotar El resultado De indiferencias Entre las tasas De interés De los bancos centrales Y en la nota Finalizan Con una sentencia Lapidaria Que dice textualmente La situación Es más preocupante De lo que la gente Piensa Bueno Estamos Ante La apocalipsis Parece Manrique Sí Yo creo que La gente ya tuvo mucho Esta semana De dolor De tragedia Y de tristeza Y de Digamos Julepe Y eso que fue corto La semana Y eso que fue corto La semana Pero suficiente Hoy el dólar Cerró 22 con 28 Así que Bueno Le mandamos Yo te mando Personalmente Un abrazo muy grande Que tengas Muy buen fin de semana Y esperemos Que los reclamos De la CGT Ahora Tengan un poquito Más de efectividad Y que Los cambios Que se lleven Adelante Ahora más En política Económica Del gobierno Entiendan Que es hora De aliarse Con la gente Y empezar A darle un poco La espalda A todo lo que tiene Que ver Con lo financiero Mundial Porque No le está respondiendo Los propios capitales Le están haciendo Al gobierno Un suelte de mano Con esta nota En Forbes Con esta forma De decir Que lamentablemente El gobierno Es un gran momento Para irse del país Yo creo Que Si el gobierno No cambia la estrategia Te veo mal Pero tampoco Dujo Me puede salir A decir lo que di No, lo que pasa Que Forbes Es la revista Económica Más poderosa Y que crea Pensamiento económico En los inversores Si, genera escenarios Es muy peligroso Entonces Si ellos piensan Que el ciclo Se cierra Porque ven Que la inversión No funciona Nos van a cortar El chorro De los inversores Voy a llevar Mis ahorros A las tominas Le da mucha Bolilla A la revista Forbes Y el problema Es que Si no Ingresan Divisas De préstamo No podemos Pagar la deuda Que tenemos Porque la pagamos Con las divisas Que tomamos Para pagar deuda Totalmente Se complica Totalmente La situación Económica En el país Bueno Manrique Te dejamos Nos vemos el lunes Y nos vamos Con espectáculos Un abrazo grande Chau chau Series Películas Teatro Recitales Movidas Culturales Y más No te pierdas Las recomendaciones Del fin de semana Que te hacen Las chicas De Ondren Web Con ustedes Ebe Cantore Y Brent Jules Y hoy Estamos con El elenco De espectáculos Completos Ya se nos han Mejorado Por suerte Nuestras dos niñas Así que Tenemos a las dos Aquí sentaditas ¿Cómo están Evelyn? ¿Y cómo estás Brenda? Brenda ¿Todo bien? Muy bien Con muchas ganas De contarles Las novedades Espectáculos Cine Teatro Un poco de música También ¿No Eve? Sí Sí Aquí estamos Mejoradas Por ahora Y en un día Lindo Para hacer espectáculo Porque hoy Es el día Internacional De Star Wars Sí Eso mismo Porque es el 4 de mayo Exacto Porque es una celebración La inventaron El público No, pero yo le voy a contar Carbone Por primera vez Vea Sí La historia de algo A ver, dale Si no te doy Para que la leas A ver Redoble de tambores Esa es trampa Carbone Ah, no Sí, es la misma Es la misma No, no, no A ver Él le pone la No, la cuenta La chica La chica la sabe Que la cuente Cuente que Chini Vamos, dale Que lo demuestre Damos la mano a mano Carbone Dale, dale Bueno, no Ponemos el locutor No, bueno Aparentemente Es a raíz de un artículo Que sale En el London Evening Eh El diario Bueno El London Evening News Ahí está Bueno, que ese día Fue el día En que a Margaret Thatcher La nombran Como primera ministra Y bueno Los muchachos Del partido conservador Le mandan un saludo Poniéndole May the effort Be with you Maggi Congratulations Y bueno Se ve que en 2011 Uno Los muchachos Del Toronto Underground Cinema Bueno Le encontraban la beta ¿No? A esta A esta vivada De la reacción Y bueno Dijeron Vamos a hacer El homenaje de Star Wars Todos los 4 de mayo Y bueno Se viralizó Y es una locura En 2011 Estamos de la peli En las redes de comedios Pueden encontrar El video homenaje Que hicimos De De May the sport Be with you Y con esta Efeméride interna Arrancamos con la columna Arrancamos Bueno Vamos con teatro Vamos Sin filtro Una comedia Con Gabriel Puma Y Carola Reina Ya con decirte esos nombres Dan ganas de ir a verla Son un matrimonio Que invita a cenar Un amigo de toda la vida Que está recién divorciado Y llega acompañado De su novia nueva Que es varios años menor Y la noche Se transforma En un juego De mentiras Enredos Y descubrimientos Inesperados La dirección Es de Marcos Carnevale Está los miércoles 20-30 Los jueves a las 22 Los viernes a las 20 Sábados a las 22 Y domingos a las 19 En Paseo La Plaza Y muy pronto Va a haber nota En OnTrend OnTrendWeb.com Para que no nos escuchen Todos los viernes OnTrendWeb.com Me gusta el título Sin filtro Bien así De estos momentos De esta era Millennial Bien de la era Sí, Millennial Después seguimos Con Asesinato para dos Es un musical Inspirado en las novelas De Agatha Christie Este musical Resultó un éxito Porque en realidad Venía presentándose En salas más pequeñas Y ahora está En el Teatro Metropolitan Tiene Premio Hugo de Oro A lo mejor De la temporada 2017 Premio ASE Y dos premios Estrella de Mar El elenco Está conformado Por Hernán Matorra Y Santiago Otero Ramos Y la dirección Es de Gonzalo Castañino Está los martes A las 20.30 En el Teatro Metropolitan Como ya dije Y es un Es un musical Inspirado en las novelas De Agatha Christie Pero a modo de parodia O sea Se investiga Se investiga Un crimen Entre la música Y la comedia Después Hoy se estrena Ella Es una obra Sobre Agneska Ocieka Una poeta Periodista Novelista Y dramaturga Polaca Considerada Considerada Uno de los máximos Íconos De la cultura Polaca Del siglo XX Son sus poemas Musicalizados O sea El elenco Está compuesto Por músicos Entre las cantantes Maribel Laco Lucre Aguirre Lizy Dikov Y Eliana de Piero En la batería Nicolás Rosen En el bajo Rebeca Giuliani Y en las guitarras Lucre Aguirre Y Lizy Dikov La dirección Es de Alejandro Jenes Radowski Y estrena Hoy a las 20 En la casa Polaca La entrada es libre Y gratuita Y después va a estar En agosto Los jueves A las 21.30 En el teatro Noa Vestruz Que queda en Palermo Pasamos a música Mañana es el Festival Nuestro A partir de las 12 Del mediodía En Tecnópolis Entre las bandas Que van a estar Estalaverizo Non Palidece El Cuelgue Eruca Sativa Y Onda Vaga Después mañana Arrancan de vuelta Todos los sábados De mayo y junio Se van a realizar Todo tipo de actividades Relacionadas a la cultura Al hip hop En el Centro Cultural Recoleta La entrada es gratuita Todas las actividades Que se realicen Y por último El miércoles Juliana Gatas Canta jazz En Telonius Class Jazz Club A las 21 Es la cantante de Miranda Para los que no saben Yori va a estar igual En la sala más fuerte Va a estar igual En el nuestro Va a estar Más allá No sé No Creo que no Creo que trabajaron Por todo el quilombo Que hubo en verano Me imagino que sí Que tuvo en Córdoba ¿Por qué se llama Miranda El conjunto? ¿Saben ustedes? Por Osvaldo Por Osvaldo Miranda En el homenaje Al señor Muy bien Ah, mira, no sabía Estos chinistas Estoy aprendiendo Descargones Está sumando puntos Bueno, y ahora Abrel les va a contar Los estrenos de cine Bueno, sí Como dijo Ebe Tenemos para todos los gustos Aparte Sobre cine Hay drama Hay thriller Hay para todos los gustos Y todas las edades Empezamos con Yo soy Simón O Simon Porque es de afuera La película Y trata sobre Un adolescente Gay Que quiere salir Del closet Y bueno Se enfrenta A un montón De incertidumbres Miedos Prejuicios Y un montón De otras cosas Típicas De ese proceso Al principio La película Es como que parece Depresiva Por decirlo De alguna forma O trágica Pero después Tiene algunos tintes De humor Muy interesantes Y también juega Con los estereotipos De la comedia romántica Como la típica Pareja El cliché Claro Una cosa así El malo El bueno Y todas esas cosas ¿Cómo se está moviendo? Es muy positivo Cómo se está moviendo Para ese lado Un poco la industria Pasó con la peli del Oscar Call Me By Your Name Ahora con esta serie Merlí también tiene Mucho de eso Que ya no hay mucho tabú Digamos Ya no hay tabú No, no hay tabú Es que no tiene que haber Es claro Bueno, es muy positivo eso El elenco está compuesto Por Nick Robinson Que vendría a ser El chico gay Simon Y después está George Sumel Que bueno Entre muchas películas Actúa en Transformers Jennifer Garner Muy conocida Protagonista de Si tuviera treinta Típica película El sábado a la tarde En cada trece Y después tenemos Una actriz Una actriz que va a atraer Muchísimos espectadores Adolescentes Perdón Me reí porque tengo treinta Bueno, hay una actriz Que va a atraer Muchísimos espectadores Adolescentes Esta película Se llama Katherine Langford Y es Hannah Baker En 13 Reasons Why De Netflix O 13 Razones Por Qué Así que se va a poblar De chicas De 16 años Bueno Y el director Es Greg Berlanti Que es el creador De la serie Everwood Y el co-creador De Arrow Y Flash Dos series Bastante Conocidas Seguimos Con un thriller francés Se llama Basada en hechos reales Y está basada Justamente En La novela De la francesa Delfín de Vigan Que cuenta Los altibajos A la hora de escribir Y cómo sufre La hoja en blanco Y todas esas cosas Que las desmotivan Y cómo hace Para volver a motivarse Y Qué difícil Lo que muchos periodistas Conocemos Una hora antes de entregar La nota en té Oja en blanco No me sale No me sale No bueno Ella es novelista Pero Se puede relacionar Y el tema Con esta película Es Hay un dato de color El director Está Acusado De Violación Es Roman Polanski Uh La cara Que recién fue expulsado Más denuncia que Polanski Bueno Fue expulsado Ayer o anteayer De la Academia De Cine De Estados Unidos Que vida La de Polanski Y además Sobre todo esto Hay otro dato Que se puede relacionar Que es que la protagonista Es su novia Entonces Es como que Todo se relaciona Todo se puede Y este año Sale la película De Tarantino Sobre Charles Manson Y el asesinato A ¿Cómo era? A Sharon Tate A Sharon Tate Sí Una masacre Que nos fue Ella sola Mató a todos Los que estaban En ese día En la casa Y ella embarazada Sí Fue una locura Bueno Esa es una semilla Lo que después Es el bebé De Rosemary ¿No? Película tremendamente Muy muy oscura De Polanski Que tiene mucho que ver Tiene una especie De ida y vuelta Con esto Es parecido a lo que A algunas personas Que le gusta La ciencia Y la literatura Oscura La ficción Oscura Relacionan Lo que le pasó A Polanski Con lo que escribe Sábato de Navadón El Exterminador Sábato de Navadón Cuenta como Un aquelarre Mandaba a matar A su hijo Y su hijo Muere 20 años después Lo que pasa Que Polanski Es un tipo Psíquicamente Bastante Complejo Tiene más problemas Que la familia Ingalls Para decirlo Cinematográficamente Bueno Sí Seguimos con Jungla Es una película De aventuras O thriller Como solemos decir Y está basada En la historia real De Yossi Ginsberg Que fue un aventurero Que se metió En el Amazonas Y tuvo que luchar Por sobrevivir Y acá volvemos a ver Un actor bastante conocido Daniel Radcliffe Que es Muy a su pesar Harry Potter No se lo puede sacar Eso es como Los que hicieron Hombre Araña Superman No se puede sacar Más el personaje No Ya es Harry Potter Y yo Ya nadie dice El nombre del actor Nadie sabe El nombre del actor Es Harry Potter Pobre Bueno, digamos Los Daniel Radcliffe También te estrena Un documental argentino De Fernando Pino Solanas Ah, vos Pino Que se llama Viaje a los pueblos fumigados Y a mí me interesa mucho Porque soy vegetariana Y me cuido A la hora de comer Y me gusta saber Qué como Porque es una investigación Por siete provincias argentinas Que trata Sobre las secuelas Sociales y ambientales Que dejó el modelo transgénico Con agrotóxicos Viaja por Buenos Aires Entre Ríos Santa Fe Córdoba Salta Chaco Y Misiones Y muestra la deforestación El monocultivo La destrucción del suelo Inundaciones Y exodos rurales Así que Bueno, en realidad Muy interesante Pino en eso es fantástico Sí, es muy bueno Porque él hace cámara Dirige Compagina Escribe el guión Hace la locución Hace todo Es multifacético Sí, es muy interesante Aparte tiene testimonios De los protagonistas En primera persona Pobladores, chacareros Investigadores Muy completo Y te deja un mensaje Esperanzador Que es que en realidad Existe otro modelo alimentario Pero no se implementa Claro No, no se monto Voy a hacer una pequeña Una nota al pie Digamos una peli Que vi el fin de Adelante Está en Netflix Se llama No soy un hombre fácil La han recomendado Últimamente En las semanas Escuché En las redes Se la recomiendo Más que nada A los hombres Si está mirando Pelado Y más esos Por ahí más grandes Que no están Muy al tanto De lo que Bueno El momento Actual Y la pelea Por la igualdad Que están llevando Adelante las mujeres Básicamente Es una pelea Es una película Pelar Lo que están llevando Adelante las mujeres En reconocimiento De igualdad De muchas cosas Pero no me quiero Meter en eso La película Es francesa Es como que te diga El Cochinson más Cochinson de París Se da un golpe Y se despierta En un mundo En el cual Las mujeres dominan O sea como el machismo Pero a la inversa Y bueno Y es como Los hombres tienen que andar En pantalón corto Tienen que ir a depilarse O sea todo lo que Atravesan las mujeres Y él Siendo un super machista Baby humor De cuarenta y pico Tac Bueno Entra en conciencia De todo eso Y bueno O sea todas las jefes Son mujeres Todas las cosas Se las deciden Por lo tanto Amos las mujeres Bueno es toda la inversa Como fue toda la historia Pero a la inversa Y es Te quedas tipo No Somos unos hijos de puta Muy bueno Y después decís No sé si tampoco Si estaría bien También que sea así No O sea pero Es como renacer En la época De las amazonas Contemporáneo Encima ¿Cómo se llama la película? No soy un hombre fácil Bueno Hay que verla Hay que verla Mañana la estoy viendo El solo rodeado De sus mujeres Tiene el sí fácil seguro ¿Viste? No pero Aparte tiene escenas Cosas tipo El chabón caminando Y es una cosa Que no paran de Bueno Chiflarlo Esas cosas Horribles Me imagino Que hay que cambiar Si 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 Pero esta buena la película Bueno Y cerramos la columna De espectáculos Como no hay infantil Con una de terror Para Ni siquiera extrañar A los chicos Y es una argentina Últimamente esta como En crecimiento El género de terror En Argentina Es algo muy positivo Esta muy bueno Y mas para la gente Que le gusta No soy el caso Pero Ebe Nos puede contar En este caso Esta situada En el conurbano Banarense Donde empieza a haber Actividades sospechosas Y paranormales Por ejemplo Las cosas se mueven Apariciones extrañas Empiezan a escuchar ruidos Desde las cañerías Entonces un grupo De investigadores Tiene que meterse A resolver Todo lo que pasa Y si la ven No van a querer volver Al conurbano Banarense Es como el noticiero Eso sucede En todas las casas Antiguas De Buenos Aires Y del gran Buenos Aires Los ruidos En la cañería Todo eso Es habitual El spin off De Joe's Apartment Y no hay espíritu No hace falta espíritu Para eso ¿Y qué onda la pedí? ¿Cuándo hay que verla? ¿Ya está estrenada? Ya estrenó Estrenó ayer Y yo les diría Que no la vean Tan de noche ¿No? Que posible no En el conurbano ¿Vos qué haces? Después que ves Esa película de terror Termines más equilibrada Como en la habitación A tu mamá Y decir ¿Puedo dormir con ustedes? Más o menos Más o menos Bueno chicas Como siempre Muchísimas gracias Por toda la data Y nos vemos el viernes que viene Besos a ustedes Buen fin de Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando sea de casa Te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Y en realidad 2018 Tenemos Una importante Visita Aunque estamos en Comunicación telefónica Porque está tapada De trabajo La señora María José de Mare Querida y admirada Cantante Actriz Compositora Y letrista De sus propios temas Que Como decía Adienzo Dice A los 30 No te preocupes Que son nuestros Por los chicos Pero María José Llegó antes Porque de familia Le viene el tango María José ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te va? Un gusto Tenerte aquí Lanzaste un nuevo disco Sí Un nuevo disco Que se llama De mare por de mare Y que estoy muy feliz Muy feliz Con esto Y que estás nominada Por tercera vez Por este álbum Para los premios Gardel Me han dicho Sí, cruzando los dedos ¿Viste? Que sea la vencida Esta vez para vos Que sea, que sea Vamos a ver Vamos a ver Es lindo Es lindo Es lindo Porque es un reconocimiento En estos últimos tres álbumes O sea Que han sido seguidas Las nominaciones Y eso está bueno ¿No? Y sí, por supuesto Porque que te reconozcan Tus propios pares Es más importante Que que te reconozca El público Sí No, igual es el periodismo Que bota Sí, bueno Pero son los especialistas Por lo tanto Hay que tenerlos en cuenta Sí Sí, sí Y cómo se te dio Por hacerle un homenaje A tu tío En donde además De estar los temas de él Hay temas tuyos Por lo tanto De mare por de mare Son los dos de mare Sí En realidad No No lo viví nunca Como un homenaje O sea En realidad yo quería Yo cantaba siempre Malena Y quería grabar Otros tangos de Lucio Estaban en carpeta Después hice un disco anterior Nunca tenía tiempo De hacerlo Porque Y las cosas yo creo Que llegan en el momento Que tienen que ser Y bueno El año pasado Dije Bueno Este es el momento Y me puse a trabajar En la idea Y lo hicimos Lo grabamos Y está Estoy contentísima Con el resultado Que es un disco Que Viste, cada vez Yo siento que Me gustan más Los discos que hago Así que Eso también Estoy siempre tratando De evolucionar Así que Estoy muy muy contenta Con este material Me imagino que sí Además los temas Son excelentes Del listado de temas Son 11 temas Muy bien elegidos Y los de tu tío Son los temas clásicos Por excelencia Y los tuyos Son unos temas bárbaros Por ejemplo Esta ciudad Es uno de tus temas Que a mí me encantan Que es letra tuya Me encanta Y el brazo de mis sueños Es un tema Que a mí me mata Porque es un poco El resultado de mi vida Hoy Como yo me siento hoy Y gusta mucho Ese tema Que es más una canción Más que un tango Pero gusta mucho 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 Porque bueno Aquel que vivió un poco También se siente identificado Y esta ciudad Es mi mirada hoy De Buenos Aires Yo soy porteña Y yo creo que los porteños Tenemos un amor Siempre estamos Por ahí quejándonos Porque Buenos Aires Está Si vas en auto No podés Si vas caminando Está Está difícil Pero tiene ese encanto De esta gran ciudad Que es Buenos Aires ¿No? Claro Vos tardaste En decidirte por el tango Porque yo me acuerdo Que Rubensito Juárez Cuando vos cantabas Rock Me decía José María Canta los rock Pero en realidad Está cantando tangos ¿Te decía eso? Sí Ah, no sé Porque yo lo conocía Él Cuando empecé A cantar tango Él me llamó Para hacer un Para hacer jurado De un concurso Que hacía En el Café Homero Pero él ya A mí me conocieron Tanto tango Yo lo conocía Él cuando yo ya Cantaba tango Y él también Viene del rock Porque él empezó Tocando la guitarra Y tocando rock Hasta que descubrió El bandoneón Y se pasó al tango Sí Pero él tocaba El bandoneón A los cinco años Después con su etapa De rebeldía Fue que había armado El grupo Igual Rubén Era un tipo Muy abierto Musicalmente Y que él Escuchaba Todo tipo de música Nosotros en la etapa Que vivimos juntos En casa Se escuchaba de todo Y la verdad Que a mí me gustaba eso Él tocaba Por ejemplo New York New York Con el bandoneón Que era una genialidad Viste las cosas Que él hacía Como nadie No Era un músico excepcional Y además tenía un gusto Para cantar Maravilloso 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 Y nosotros Hemos hecho Muchas giras Y realmente Yo aprendí Siento que aprendí Del tango Muchísimo De él Porque yo Mi tío Y mi papá Murieron cuando Yo era muy joven Y estaba cantando Todavía rock Y eso medio como Pero Rubén Llegó en el momento Que yo empezaba Con el tango Y la verdad Que siento que Me enseñó Sin enseñarme ¿Se entiende? O sea Estar al lado De un tipo Que sabía tanto De tango Más allá De cómo cantaba Y tocaba Que era un genio Sabía de tango Él tenía el tango Metido Muy adentro Y entonces Cuando escuchábamos Me marcaba cosas Decía Mira Ves este Y coincidíamos Y así Fui aprendiendo mucho De este género Que es divino Pero que es muy difícil Yo lo conocí a Rubén En el año 14 Cuando éramos dos pibes Bueno Yo también Yo fui En la época De los 60 Yo lo fui a ver Así En el principio De los 60 Con un novio Que yo tenía En ese momento Fuimos a verlo Porque él era Había explotado Recién Y estaba ahí Y vos sabés Que el año 14 Fue muy loco Porque Rubén Empezó Un goliche de lucio En Valena al sur Sí Porque él era Quintana Era el Representante de Rubén Y era el Cantante de lucio Y entonces Lucio dice Este pibe Para acá Es mucho Voy a recomendarlo A Caño 14 Y habló Y le dijo A Caño 14 Tienen que tomar Este pibe Porque Va a ser un carrerón Fue Lucio El que le dio Un tapía Sí Y vos sabés Que allí Se animó Rubén Y le pidió A Troy Lo que fuera Su padrino artístico Sí 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 Me lo contó Eso Qué maravilla Se animó Se fue Y lo encaró Sí Sí Maravilloso Él me la contó Distinta Él me contó Que lo llamó Lo llamó Le dijo Venga pibe Después a Santa Marini Que le dijo Quiero ser su padrino Bueno Yo estaba esa noche Y él lo encaró Le regaló Un bandoneón Tenía un bandoneón De Troy Sí Porque Troy Lo tenía varios bandoneones Pero usaba siempre Su primer bandoneón El que compró En cuotas A Rubén Le gustaba mucho El de Troy Porque tenía un sonido Tenía varios También Tenía uno Uno negro Uno Que le decía El diablo Que ese Al que le gustaba A él Después tenía El blanco Que no servía Para nada Decía Nada más Que para Para la vista El blanco Lo hizo hacer A un chapista Se lo hizo Blanco Sí Pero como bandoneón Viste que él no tocaba Ese bandoneón No Tocaba algo Para que la gente Lo viese Pero a él no le gustaba El sonido que tenía Yo creíamos Siempre que con la pintura Había perdido Al pintarlo de blanco Perdió La cosa original Del bandoneón María José Te habla Juan Pablo Enrique Mucho gusto Un placer Tenerte en el programa Te quería hacer una pregunta Con respecto A cómo ves vos Actualmente El tango Y en qué momento Lo ves Vos que tenés Mucho conocimiento Sobre la historia Del tango Has visto muchos Vaivenes ¿Cómo lo ves ahora? Y si tenés Alguna referencia Actual Que te gustaría Destacar Algún Cantautor Algún autor No Yo creo Yo creo que el tango El tango está siempre Presente Mucho más de lo que Se promociona ¿No? Por ejemplo Vos querés ir a la televisión A cantar tango Y te dicen No Nos rinde el folclore Un programa como el de Rosín Por ejemplo No quiere llevar tango Porque dice que el folclore Le rinde más Yo creo que es un prejuicio Porque dentro del tango Hay todo Hay cosas muy antiguas Que por ahí Eso es verdad Que a la gente joven No le llega Y hay otras cosas Que son buenísimas De gente que está haciendo tango De diferentes maneras Aún Que lo hace tradicional Porque yo en este disco Los temas de Lucio Traté de hacerlos Por arreglos Que son modernos Pero que no hay nada Digamos que rompa Con el esquema tradicional Del tango Tiene violines O sea Suena clásico Pero suena Nuevo No suena una cosa Ese sonido antiguo Que por ahí Eso Aguyenta un poco A la gente joven Claro Yo digo que está mal vendido Me parece que no es una cuestión Porque Fíjate cuando se hace El mundial Y el festival de tango Acá en agosto Se llenan todos los lugares Porque hay de todo Hay todas las propuestas Que te puedas imaginar O sea que Si no la gente lo iría ¿No? Creo que no está promocionado Que no se sabe Que es lo que pasa Esto tan fuerte Con el tango Mucha gente joven Canjando y tocando Además no conocen No conocen la historia María José Y los chicos jóvenes Del tango No saben Que por ejemplo Canaro Usaba Instrumentos de viento Lo venden como viejo Lo venden como que es un bajón Y no es así Entonces no es un Hay un montón de gente Hoy así Ya el lugar La tanguería Ya no existe más Existen artistas Que hacen tango Y aunque no sean Del género del tango Se animan a hacer tango Y María ¿Qué tal? Mauricio es mi nombre Recién hablabas De lo que escuchás Por ejemplo Bajo fondo La banda de Santa Olalla Está muy buena Está muy buena Sí, sí, sí Sí, sí Porque es bueno Y lo pondrías dentro De qué parte del tango Digamos ¿Cómo? Lo pondrías como Lo catalogarías como tango O como algo Es tango No, es tango Es tango electrónico Pero es tango Pero está hecho con calidad Digo, a mí lo único Que me importa Es como esté hecho Si está bien tocado Con buenos músicos Y con buen gusto Y después No me importa Si no puedo tolerar Algo que sea berreta O sea feo Si, sí Que no es feo ¿Entendés? Pero mientras esté bien hecho Aún las fusiones Que hay Todos los que están bien hechas Me gustan Vos además venís De una familia de tango Porque Lucio Pianista Compositor Y tu padre Tocaba el bandoneón Con Lucio Sí, mi papá En realidad tocaba Mi abuela era violinista Mi mamá era pianista De música clásica Además de ser actriz Mi papá fue bandoneonista De Lucio Pero en realidad Fue por una cosa Que ellos vivían Lucio estaba Con mi abuela Estaban viviendo En Francia Y entonces mi papá Quería ir Tenía 15 años Y quería ir Y mi abuela dijo Bueno Mi papá estaba acá Con su papá Entonces dijo Si querés venir Tenés que hacer algo Entonces aprendió A tocar el bandoneón En seis meses Y era el último bandoneonista De una orquesta Que había cuatro bandoneones O sea Cómo tocaba No sabemos No importa Porque entre nosotros Pasaba Pero él Pero él aprendió A tocar el bandoneón Y después Fueron un día En el 928 Fueron a filmar Una película Que se llamó Boliche Que fueron como orquesta Que estaba Irusta fugazó de mare Irusta fugazó de mare Y fue mi papá Y entonces le dice A Lucio Mi papá le dice Dejo Y me quedo acá Le dijo Sí Me quedo acá Y dice Pero qué te vas a quedar a hacer Dice Voy a barrer el estudio ahora Pero voy a ser director de cine Y lo miraron Como si Siguieron ellos la gira Y mi papá se quedó en Barcelona Y se quedó ahí Y llegó a ser asistente De dirección Hizo toda la carrera Por eso él cuando filmaba Yo filmé con él Y lo veía Él sabía todo Sabía hacer montajes Sabía poner las luces Iba al iluminador Y le hacía hacer Lo que él quería Entonces Había sido camerama En todo Cuando estalla la guerra del 36 En España Ahí decide venir para acá Y hace su primera película Y ahí conoce a mi mamá Que se la presentó Para la película Juan Carlos Torri Tu mamá era actriz también Mi mamá Norma Castillo Una gran actriz De radioteatro Muy famosa Y Juan Carlos Torri Como era dos amigos Y un amor Era la primera película Que era Iglesia es el zorro Y todo Y faltaba la La chica Digamos Dos amigos Y el amor Y entonces Le dice todo Y hay una chica Que está triunfando En la radio Y dice Bueno traela Y nació el amor Y ahí se conocieron Y ahí se conocieron Qué bárbaro Y bueno Después tuvieron 10 años de novio Después se casaron Y tuvieron a mi hermana primero Después a mí Así que Toda una vida Toda una vida También con el arte Yo lo agradezco Mi primer disco Siendo muy muy joven Siendo muy joven Que eran Dos temas míos Que eran Un disco de balada Lo que pasa Que en ese momento Me llamaban más Para hacer cine Y un día Sería encantada Que me llamaban para trabajar En cine Pero bueno La vida Viste a veces Vos querés una cosa Y de todos modos Para mí la música Ocupa el lugar Más importante Que la actuación Siempre la ocupó Yo te digo Que yo bailaba Desde los 4 años Y cantaba Desde muy chiquita María José Como para Contar a la audiencia ¿Tenés alguna presentación Ya planificada Para los próximos meses? Mira Tengo un montón De cosas Que tienen más que ver Con moverme Un poco ahora En gira Y nada De seguir haciendo Seguramente haré Por acá algún boliche Estoy cerrando Viste Porque tengo ganas De hacer algo También en Capital A veces hago cosas Más chicas Con un pianista Y nada más Esto que La presentación Fue algo excepcional Porque fue En el CCK La Sinfónica Y eso no se puede hacer Todos los días Pero sí Tengo muchas cosas Tengo para hacer También temporada De Mar del Plata O sea Me están ofreciendo Muchas cosas lindas Y estoy cerrando Lo que va a hacer Ahora voy a hacer Un viaje Este mes que viene Así que Después que vuelva Y aparte Ya hago la radio Tengo un programa De radio Los domingos Hace ya dos años Que estoy en la folclórica Con un programa mío Que me encanta Porque tengo un pianista Que es Leandro Marquez Y vienen todo el tiempo Cantantes Y se arma Una Se arma ahí Como una peña Qué bueno Muy bueno Bueno cuando ¿Quiénes son los músicos Que te acompañan En esta gira? No sé todavía Porque viste Que siempre Vamos cambiando Los músicos Así que Más o menos Tengo varios Con los que Hago una cosa Y con otros hago otra No tengo una banda fija A veces toco Con tango loco A veces toco Con morgado A veces toco Con Con Pito Marquezano Voy variando Según las cosas Y según también Los compromisos De los músicos Genial María José Así que Bueno cuando tengas Alguna fecha Avisanos a través De Carbone Así la promocionamos Al aire Y le contamos a la gente Dónde y cuándo Estás por tocar Perfecto Mañana el lunes Voy a tocar con Raúl La Vida Vamos a tocar en un lugar Pero ¿Dónde es Marijo? Ojir La Casa de Adam Es en Palermo Ah buenísimo Ojir y José Hernández ¿A qué hora? ¿A qué hora es? Diez y media Más o menos Perfecto Es una cena Viste Esa cena Que Cena show Muy bueno Así que si quieren ir Búsquenlo A la Casa de Adam Perfecto Para la gente Que por ahí le interesa Con el negro La Vida Que me invitó Me va a cantar unos tangos Y vamos a hacer Argentina Porque te quiero tanto Que es el tema Que grabamos Para mi disco Autora Que es un tema mío Que después Él me lo pidió Y lo grabó Él también En su disco Argentina Porque te quiero tanto Que la música De Raúl Parentele Y la letra mil El negro La está rompiendo Con el violinista En el tegado Pero vos fijate que está haciendo La obra de teatro Y un lunes Se va a cantar Y no para el negro Tiene 80 años 81 pirulos Cumple ahora en junio Sí, está bárbaro La vez pasada Lo llamé para el cumpleaños Y me dice ¿Para qué me llamás Si vos sabés más de mi vida Y vos sabés más de mi vida Y vos sabés más de mi vida que yo La verdad que yo admiro la gente así Porque yo también soy así Y digo Ojalá que Dios me dé salud Para seguir siendo así Porque yo lo veo al negro Como es Y tiene las mismas ganas Porque podría decir El duro en descanso Y va y hace un show Y bueno Es maravilloso Es maravilloso El artista Sigue hasta que se muere Arriba el escenario Si no acordaste El gordo Alberto Podesta Y sí El gordo cantó hasta que se murió Sí Vos sabés que yo hice Los conciertos de Sadaí Que un día Que estábamos Él y yo O sea Yo cantaba primero Y después cantaba Podesta Y fue muy gracioso Porque Estaba ahí sentadito En la primera fila Sentado ¿Viste? Para subir Cuando yo terminara Hacíamos media hora cada uno Y yo lo veía Si parecía un señor grande Le hago así con la mano Para que suba Subió Y tenía 15 años Sí No, no Igual que Tita Tita se subía al escenario Y rejuvenecía Era la voz que tenía ¿No? Porque Como el negro la vi Digo La voz impecable Podesta No sé cuántos años vivió Pero creo que Noventa y tantos Y tenía la voz Bueno Una vez fuimos con Rubén a Chile A cantar Y estaba Podesta En el mismo show Habíamos hecho varias cosas Y en uno estaba Podesta Y lo que nos hemos reído Porque era muy gracioso Porque te acordás Que hablaba por lo bajo Mientras cantaba Te tiraba cosas Para los amigos Y no podíamos parar De reír Yo lo adoraba O sea Esa gente que Yo lo extraño Podesta lo extraño Yo también María José Te agradezco mucho Gracias por tanto talento Y por este disco maravilloso Estoy seguro Que se va a vender muy bien Y que te vas a tener Mucho éxito en la gira Bueno Muchísimas gracias Muchas muchas gracias Muy buen fin de semana Te mando un beso enorme para todos Gracias Gracias La señora María José de Mare En realidad 2018 Y nos fuimos Carbone Nos fuimos Nos fuimos porque le dejamos paso A la gente de Vélez Que va a estar transmitiendo El partido en vivo ahora Así que Despídase de la audiencia Don Carbone Que siempre esperan su salud Nos vamos como siempre Volvemos mañana a las 18 O el lunes El lunes Porque hoy es viernes Gerardo Tiene unas ganas tremendas De venir mañana Sí Realidad 2018 De 18 a 19 horas Por Ecomedios AM 1220 Los dejamos con todo el fútbol Hasta el lunes Y que Dios los bendiga